La ventaja del proyecto es que permitirá que el agua recuperada se destine a regar el norte de la ciudad durante el 80% del año. Las obras han supuesto una inversión cercana a los 5 millones de euros que se incluyen dentro del plan E2. El proyecto consiste en la creación de un depósito con capacidad de 14.000 metros cúbicos para albergar el agua de lluvia y que tiene la extensión de un campo de fútbol. Con la finalización de la infraestructura hidráulica se solventa uno de los problemas endémicos de los vecinos del barrio que venían sufriendo inundaciones cada vez que había lluvias torrenciales. El tanque está cubierto por un parque de juegos infantiles para disfrutar de los niños del barrio de Villa Blanca y para que todos sus vecinos gocen de zonas de recreo, ocio y deporte.